Descendiendo por las escaleras de Eiffel Megaláctica, la 97.1 Vamos a dirigirnos hacia los estudios donde se está emitiendo Dios las crías El programa que conducen Paula Virgen Y Lucina Ibarra, que opera segundo Pablo Y donde está siendo entrevistado uno de mis ídolos En Tandil, Federico Bricker, CEO de Loco Hola Vamos a ver Hoy subo conferencias, seminarios Qué grande, hola Pepo ¿Cómo va? Pepo al estudio Entró Pepo filmando directamente desde el juego No sé, ven arriba Vengo a filmar a uno de mis ídolos en Tandil ¿A dónde va a salir esto después? Oso, no me maquillé, nada No esperábamos las cámaras No, bueno, después te contaba, hubo seminarios En los cuales las autoridades de China De la Asociación de Jóvenes Empresarios Presentaban su organización Su jerarquía, digamos Nos daban los contactos para poder comunicarnos nosotros con ellos En caso de necesitar algo en particular Hubo también reuniones con las autoridades argentinas en China Después estuvimos con el embajador, con el consul Y después lo último que tuvimos, la más grande Fue la ronda de negocios individual Donde había, para cada empresa argentina había una mesa En un salón gigante, en un hotel muy bueno Cada empresa tenía su mesa con folletería, papeles, todo lo suyo Y una agenda que empezaba a las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Con empresas que venían cada media hora Entonces vos tenías media hora ¿Viste como los actores cuando están por sacar una película Que les hacen revistas de 10 minutos? Bueno, una cosa así para presentar tu empresa, digamos Más o menos, una mezcla de eso Y como en las películas se ven los lugares donde se hacen cita Viste, que se sientan las mujeres y los hombres van rotando de lugar Un poco, una mezcla de esas dos cosas Speed dating, digamos Claro, bueno, fue una cosa así Pero eso ya estaba bueno porque cada uno de nosotros Teníamos un traductor de chino a castellano Asignado por el gobierno de China Y entonces podíamos presentar mejor y charlar mejor Y preguntar más en profundidad Como para ver si valía la pena Después mantener una relación comercial con la propia parte Exacto Bueno, súper interesante Y agotador, ¿no? Y la agenda estuvo movida Tuvimos poco tiempo para pasear Igual hicimos turismo, nos invitaron Digamos, hubo dos excursiones grandes Que fueron a la ciudad prohibida Y a la muralla china Que nos llevaron ellos directamente Y después tuvimos un par de días libres Donde salimos nosotros a pasear, a hacer compras Es que si no, imagínate Volver de China y decir ¿Qué conociste? No, adentro de tal hotel, adentro del otro hotel No, no eso hubiera sido Lo que sí estuvimos, todo el mundo estuvo flojo Con el tema regalos Que con el poco tiempo que teníamos Pedías algo y comprabas Pedías algo y comprabas Pedías algo y comprabas Y después cuando llegamos acá Todos decían, bueno, a ver De todos los regalos que compré Esto va para tal Esto va para tal Claro No podía, no tenía Y tuvo tiempo de decir Mira, salgo a buscarle El regalo ideal para tal y para cual Pero lo importante es que trajeron Yo pensé que iba a decir No, no pudimos traer No, no, no Regalos hubo, hubo Además de China no podés notar Todo es made in China Exacto Sí Estaba a lograr encontrar cosas Que después no las vas a encontrar Acá en un todo por dos pesos Porque después no te van a creer Que las trajiste de China Entonces tenías que buscar cosas originales Para mí tan que Pasamos por acá Alguna de verdad Viste, uy, me faltó, cacho No le digas a nadie Perdón, esto no le escucha a nadie No, no, no No está saliendo el aire Lo cortamos Va grabado Sí, va grabado Ahí estamos Sí, qué bueno, qué interesante Bueno, y contanos de vos Vos sos fanático de la tecnología, por ejemplo Sos así un geek Porque viste que los que hacen software Se creen que son todos geeks Sí y no O sea, sí, la verdad que me gusta Lo que pasa es que con el tiempo Ya te vas bajando un poco el cambio Hace cinco años Era un hinchabola de la tecnología Y esa era peor Y hoy ya estoy bastante más tranquilo Sí me gusta mucho la tecnología Paso mucho tiempo con la tecnología Pero de a poquito la voy soltando un poco Para dedicarme a otras cosas también, ¿no? Claro, menos, sí, menos Menos dosis, ¿no? Porque si no te... De a poco, viste, no Vos le dices más cosas El tema también es eso La tecnología avanza muy rápido Entonces uno va eligiendo Sobre qué cosas se focaliza Y en qué momentos lo hace Para después poder estar Claro Si no te vas a tomar mate al dique con los amigos Claro El estrés te sube y te explota la cabeza Claro Te vas con el iPad A tomar miel No, por supuesto El celular a todos lados ¿Cuál es tu juguete tecnológico favorito? Ah, qué buena pregunta Ahora me enamoré de las tablets Ah, viste Me enamoré de las tabletas No, no son... Pero las de... O sea, ¿el iPad o tabletas? Eh, a ver... ¿Iphone o Blackberry? No iPhone y Android ¿De qué que vos sos? No, yo soy hincha de Android Pero iPhone la verdad que reconozco que... Soy hincha de Android por otro tema Digamos, por una cuestión tecnológica de forno Que me gusta más Pero el nivel de producto que tienen las cosas de Mac El iPad es impresionante Es una joyita que no tengo Pero... Si me gustan las... Las tabletas con la... Lo que son... Se pasaron el teléfono de Burikia Pero vamos a saludar a la diosa Defi Hola ¿Cómo estás? ¿Estás tensa? La entrevista que se viene ¿Estás preparada? ¿Viste que uno se viene? ¿No sabés de qué trata el decreto? Bueno, en un instante te vamos a estar filmando ¿No hace falta filmar? ¿Me boicoteás en la filmación? Bueno